Mejor estrategia en mercados exteriores. Interob. La apuesta por los mercados exteriores realizada por Interob, empresa vallisoletana dedicada al diseño, construcción y fabricación de bienes de equipo, se traduce en que el 80% de su facturación, que superó los 15 millones de euros en 2018, procede del extranjero. En la actualidad la compañía desarrolla un plan de negocio a tres años para la implantación de oficinas en Alemania a finales de este año y en México en 2020, una expansión con la que prevé llegar a los mercados de Hispanoamérica, Estados Unidos y Canadá. La mayor presencia de Interob en los mercados exteriores ha sido posible gracias al desarrollo de tecnologías que le han permitido posicionarse entre los suministradores de bienes de equipo más punteros a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.